¿Qué tal, futuro universitario? Yo soy la profe Ingrid y esta vez vamos a estar explicando otro reactivo más de la guía de UABC. Ya vamos en el reactivo 40 y este es el último reactivo que me va a tocar explicarte en esta guía. Pero no te preocupes, nos podemos seguir viendo por allá por la plataforma Univetas. Tengo muchos videos explicándote cada uno de los temas que vendrán en tu examen de admisión. Entonces, nos vemos por allá ya que termines este video. Vamos entonces a comenzar por acá con este reactivo que es el 40 de la guía de UABC del área de pensamiento matemático. Comenzamos. Dice lo siguiente, ¿qué valor toma X en el siguiente sistema de ecuaciones? Va a haber muchas formas de poder resolver ese sistema de ecuaciones. Lo podemos hacer por el método gráfico, lo podemos hacer también por el método de sustitución, método de igualación, entre muchos otros. Pero el método más sencillo para mí es el método de suma y resta, que es el método también conocido como el método de eliminación. Entonces, ahorita vamos a comenzar a resolver este ejercicio con el método de suma y resta. Quiero que observes que aquí tenemos la primera ecuación y la segunda ecuación. Primera ecuación, segunda ecuación. Lo que voy a hacer con el método de suma y resta es sumar y restar los términos de X con X, Y con Y y números con números, para ver cuánto es lo que nos resulta. Aquí si observas, te vas a dar cuenta que si nosotros sumamos y restamos esta parte que está aquí, se van a eliminar. Más 1 y menos 1 nos da 0, se eliminan. Entonces, nos conviene aplicar este método de suma y resta para poder encontrar el valor de X. Vamos a escribir la primera ecuación, 2X menos Y es igual a 2. Y la segunda ecuación, que es 5X más Y es igual a 19. Vamos entonces a continuar por acá, simplemente sumando y restando. Aquí en este caso vamos a sumar las X, 2 más 5 nos va a dar igual a 7X. Y por acá, si nosotros sumamos y restamos, más Y menos Y, nos va a dar igual a 0. O sea, en killer, pollos, se eliminan. Listo, nos da 0. ¿Y esto va a ser igual a cuánto? Va a ser igual a 21, porque 2 más 19 nos da 21. Ahora, antes de continuar, te voy a mostrar algo súper rápido. Únete a nosotros en univetas.com, contando con más de mil clases grabadas por profesionales de cada materia para tu examen de admisión. Podrás encontrar tareas semanales, evaluaciones por módulo y exámenes simulacro, que podrás personalizar por tiempo, materia, nivel y universidad. También tenemos clases en vivo, en las cuales estaremos contigo en tiempo real. Te dejo nuestro enlace en la descripción para que acceses a tu prueba gratuita. Nos vemos en clase. Y después de esta breve pausa, vamos a continuar en esta parte, simplemente terminando de despejar la X. Este 7 que está aquí multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. X va a ser igual a 21 entre 7. Si nosotros dividimos 21 entre 7, nos va a dar un resultado que va a ser X es igual a 3. Entonces significa que el valor de X es igual a 3. Por lo tanto, la opción B es la respuesta correcta de este ejercicio. Y así de fácil es como resolvimos este reactivo. Recuerda que si quieres seguir practicando o mirar ejercicios un poco más difíciles, puedes ir a nuestra plataforma. Te voy a dejar el enlace acá abajo en nuestra cajita de descripción. No olvides darle like a este video, suscribirte y activar la campanita que tienes acá abajo. Yo soy la profe Ingrid y nos vemos en los próximos videos. ¡Suscríbete y activa la campanita!